Muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera parte de Pokémon Amarillo Random Lo que antes de empezar a decir que, a pesar de que pensaba que el problema del micro estaba solucionado No es realmente así, ¿no? Es decir, a la que le mueves un poco lo que viene siendo el enchufe para meterlo Se descoordina y empieza a hacer los sonidos esos O sea, no se descoordina, sino que empieza a hacer estos ruidos de los que tanto os quejáis, ¿no? Entonces, eh... Habrá que intentar no moverse demasiado, en fin ¿Qué hicimos en el último capítulo? Vencimos a Broke a base de 4 burbujazos Porque los maté a dos... bueno, voy a decir, fue tu hit que ha llegado cada uno Y por suerte no usó mucha atadura, pero solo lo usó una vez Así que tampoco hubo muchas complicaciones que digamos En fin, vamos a salir de aquí porque no tenemos nada más que hacer No sé si compramos algo en la tienda, pero ahora tenemos bastante dinero, ¿no? Porque vencer al líder... Dos mil... seis mil... Ay, dos mil seis mil, dos mil seiscientos... Eurazos En fin, no vamos a comprar, a ver, ¿qué tenemos? ¿Pokébos cuántas? Con uno no vamos a ningún lado Ah, no, espérate, yo no... es que no sale las que tenemos Pero no tenemos ninguno... no tenemos ninguno, no lo compramos De hecho, vamos a comprar diez más Aunque... ¡Wow! ¿Tanto cuesta? Pues no, 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 entonces no Vamos a comprar... claro, es que estos solo son dos rutas Es que la otra eran cuatro Son dos rutas, vamos a comprar cinco Yo creo que será suficiente Depende de qué Pokémon sea, claro Bueno... y de pociones... No sé cuántas tenemos, tío Voy a verlo porque es que no sale las que tenemos No, Pokémon no Objetos, poción, vale, tenemos dos Pokémon, teníamos una ya Ah, suficiente creo yo Por cierto Por cierto, fallo muy, muy, muy grande El otro día estaba hablando con John Angles y me dijo Que Nidoran... que Nidorina sí que aprende doble patada en este juego Es decir, no tan tarde, pero sí que lo aprende Lo aprende el nivel 12 concretamente Yo me equivoqué Yo miré en Wicked Ex La primera generación Bueno, o sea, está por filas, ¿no? La primera fila era rojo fuego Ahí, ahí, rojo... era rojo y azul Nivel 50 Y la segunda fila yo pensaba... es decir, no lo viví, ¿eh? Pensaba que era segunda generación Digo, la segunda generación lo aprende el 50 Y no, la segunda fila era amarillo No sé si me... es que... ahora mismo no caigo A lo mejor os dejo... a lo mejor os dejo una imagen por aquí Para... para explicaros más o menos de qué os quiero decir Y... pero nada, una confusión tonta Así que quiero llegar a la banda lo antes posible Para caberle el mote porque es un fail bastante... bastante gordo, la verdad Pero bueno, siempre puedo decir que... Que esto viene... el... no... el doble kick A lo mejor viene de no usarlo contra Brock, vale Es una excusa con que tengo Da igual En pie vamos a luchar contra... contra este tipo Bueno, con este tipo en este caso Y vamos a poner a... este está... Vamos a poner a... a Smogon De hecho hay un centro Pokémon aquí delante Así que intentaremos no gastarnos mucho Y como esta gente utiliza Pokémon de tipo bicho Pues vamos a aprovechar que el veneno es fuerte contra ellos en esta generación Y vamos a empezar a... A dar por culo Entonces, en este caso tiene un Pidgee Lo cual, bueno... Podemos... Hacer bastante daño también con polución Que bueno, son 20... Bueno, no le hacemos nada Pues vamos a envenenarlo No sirve el caso tampoco Vale, bien Y ahora ya a placajes Voy a cambiar porque me maté a un crítico y no es lo que... no es lo que quiero precisamente Voy a sacar a este Y ahora iré cagando a ustedes al centro Pokémon para curarme Obviamente Tiene dos Pokémon de hecho Así que creo que volveré a sacar a Koffing Me maté a un arrelazo Siempre y cuando cierre Porque me está... Fustigando a ataques arena Que va a acabar muriendo por el veneno Que en verdad esto me da igual Porque él tampoco me hace nada con el tornado Bueno, ya, ¿no? Vale Joder Vale, no sube nivel nadie Otro Pidgee No voy a cambiar De hecho Sí Ah, sí Me quiero que suba experiencia Está muy bajo Es que... Es lo que dije Koffing no me servirá en este juego Wishing no me servirá Porque... Es decir, ¿en cuánto tipos? A lo mejor contra otra cosa sí Pero contra tipos no El único que me ha hecho... Que es... Que es bueno Ah... Me la juego que no me haga un crítico Bueno, te acabo de antes Y el crítico lo he hecho antes Porque creo que no lo he matado El único que me ha hecho contra el que es bueno Bueno, mejor dicho El único Pokémon De gimnasio Contra el que es bueno Es Tangela Porque los otros dos Del gimnasio de tipo planta Son... Son... Lo diré Son de tipo veneno también Creo Creo que son Tangela Son Victribble Y Bailblum puede ser O Gloom Tiene un Gloom, ¿no? Creo que iba así No lo sé muy bien ahora En fin, vamos a volver para arriba ya Porque... Bueno, para arriba Para el este Y esto sí que puede hacerlo rápido Lo siento si os molesta Pero es que... Este camino es muy largo Es sumamente largo En fin Queda un tío aquí Otro tío ahí Y siempre me he cuestionado esto ¿Este tío de verdad es el del Bosque Verde? O... O... O no sé Es que no lo sabemos nunca Porque como no he enseñado el nombre Solo sé La especie de entrenador que es Pero bueno, en fin Polución, rules, ¿no? El crítico Y ya está Y queda otro Creo que tiene dos Cuatro Pies O tendrá un Metapod Si tiene un Metapod mejor Porque no me va a atacar Aunque no tiene lógica esto Porque... La tiene un Width Tipo Veneno también Aunque esto en verdad No tiene lógica Porque... Porque Metapod también aprende Placaje de Caterpie Pero en los... Los... Los que son los entrenadores Solo lo tienen con Portal Aeta En fin Vale Puerto del Width Y... Quiero encontrar este Speck Ya para capturar algo Vale, quiero capturar algo ¿Comprendo? Doble patada Muy bien He perdido doble patada La madre que lo parió Tío Que fail el mío Pero no es abrir Claro, si Si íbamos a ver esto A lo mejor no entreno tanto Squirtle Pero bueno Arañazo Arañazo otra vez Bla 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 Estoy hablando así De fuerte Y de gilipolleces Estoy haciendo Gilipolleces también Para que no escuchéis Esto Porque se puso un puto dolor de cabeza Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, se me ha bloqueado Guau No, 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 no No, no, no Se me ha bloqueado la tecla ¿Cómo se...? Me cago en la puta ¿Qué he hecho? Guau Pierdo un momento Me he leído de hecho Pues nada Finalmente he tenido que Apagar el... Es decir Cerrar el emulador Volverlo a encender Pero bueno He hecho un save Así que tampoco Tengo que repetir nada No sé Se han caído Es decir La tecla no se han caído Se han caído el ordenador Porque Ha sido reiniciarlo Es decir No porque reiniciarlo tampoco No funcionaba Ahí sino que quitarlo Y volver a ponerlo Se ha bullo Solo el ordenador Aquí El emulador Perdón Coño Me estoy haciendo un lío Entre emulador Botón Y... 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 Y ordenador En fin A ver Vamos a dar por culo Otra vez con polución Látigo que no hace Vale Oye Es que Me pregunto Por qué he fallado Dos poluciones seguidas Cuando no me he hecho Atacarera Ni nada por el estilo Te imaginas que hace persecución Hubiera sido muy buena También Voy a probar Voy a estar en la doble patada No me voy a dejar Guau La hostia Joder macho Ratata 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 Está Está on fire Este ratata Está dando mucho por culo Y esto Es un daño Un ratata Es que a Lonyx A lo mejor se lo hubiera hecho Pero no te minti nada No sé Ahora no te lo sé decir Ekans Te hago como en la serie Ekans Ah... Vale Mierda Me equivoco de ataque Bueno está mal el daño Yo estás venenoso Envenenado seguro Pues siempre envenenado Pero está venenoso Claro caso este Vale Estaba tardando demasiado Suerte que llego tiempo Por el centro bokeón Porque si no Perdería a este Ah no creo que tengo Un antidoto Pero bueno No lo vuelvo a usar Un poco Nada vamos a volver Esto es Cada entrenador ¿Llego? Dime que llego tío Si no Si sobrado Están todos hechos mierda Ninguno saludable Ah por favor Rapidito Gracias Y ahora sí Para arriba Para arriba Que hay dos entrenadores Que si Bueno si te desquivar este Aparece uno ahí Yo siempre me lo tragaba De pequeño En todos los fuegos Es decir Tanto en amarillo Como en rojo O en azul Es decir No caía Y siempre me tragaba A la de arriba Y a la de abajo Es decir Viendo por abajo Te puedes saltar a la de arriba Pero Yendo por arriba No te puedes saltar Al de abajo Así que Hay que ir con cuidado Aquí Iré a Placajes Aquí en este caso Tampoco Es decir Esto no hace nada Y el placaje Pues se lo ponte como quiere Placaje a Weedle Weedle muere De dos más Por eso Me he inscribido Con placajes En serio En fin W para Koffing Dime que aprendes algo Vale gracias Y esa Kaka Kuna Que ahora si que podré Inflarlo a A poluciones Bueno me da igual La fortaleza Mientras lo envenene Pero no lo voy a hacer De momento De hecho voy a fallar Oye Me estás implando ya No quiero gastar más Más PPs Voy a cambiar a Squirtle Porque la defensa La tiene subidísima Vale fortaleza una vez más Y ahora pues a base De burbujas ya Nos lo cargamos Bueno De una más Genial Y ahora pues A comeremos la de arriba Suerte que hay un Zotero Wokeo en aquel lado Por aquel lado no Pero Es decir En medio de la ruta Y eso lo han hecho bien Porque si volver ahí Todo el rato Sería un poco Cuñazo Por lo mejor Una vez más Para el Caterpie Squirtle No con la bromas Me ha vuelto En este capítulo Sí yo creo que sí Seguro Metapod Vamos a ir con Squirtle Es que Empieza a hacer fortaleza No podemos tocarlos Con los demás A menos que Que parezca un crítico Así que Vamos a tener que Depender de Squirtle En estos casos Porque Koffing A veces no la envenena A veces falla incluso Pero la bruja de este No me ha fallado nunca Aunque lo pienso Y creo que tiene un 100% Pero bueno Ah Hola Ah Queda este Esto de abajo Y ya está creo O otro No se veía otro ahí Sí hay otro de abajo Pero creo que ya está Creo No estoy muy seguro Ratata Un serplaca Que también aquí El látigo ha fallado Joder Pero como puede Pegar tan fuerte Ratata La madre que lo parió Si Spoggle Tiene una defensa De la hostia Nidora es macho Vamos a hacer un dúo De Nidorans Un arañazo Cornada Arañazo Cornada Ha fallado la tornada Fuera Vale 13 para este Vale Es que de este No se porque me alejo Si me verá igual Es que es lo costumbre De alejarme Jugando Es decir Aquí jugando con vosotros Es decir Si me veis No me explicaré Mientras grabo Lucho con todos Pero normalmente no lo hago Tengo que decirlo Es decir Cuando estoy jugando yo solo Paso Este bicho me pega Paso Vamos a ir con este Arañazo 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 Y Y un cuarto arañazo Que va a acabar Con nuestro amigo Caterpie Y No es No nos No No voy a decir No es si nos pasaremos El monte muro En este capítulo Pero es que ni de coña No 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 Que va Que va Es que este juego es muy lento Tanto los combates Como Como todo Porque no tenemos Las deportivas Así que Si corro Me decís algo Me decís Que no me voy a ir tan rápido Que no sé qué Ah mierda Bueno da igual Acabaré matando Este si que lo paso rápido Porque es un metapod de mierda Y el no me pone Bueno Ya está Ahí se canchará Voy a cambiar de ataque No Vale Vale Los combates Contra metapod Y Hakuna Perdónen que los pasé rápido Pero es que tengo que hacerlo Vale Esta quería decir Yo quiero que Ya está Creo Creo que solo queda esta A ver ¿Qué? Chica Tienes un Pokémon Únicamente Jigglypuff Quiero me echar que me ha matado Un golpe por la diferencia de niveles Básicamente Voy a lanzarle un doble patada Con este tío Me voy a anular el que No Tu puta madre Tío Porque me Si que anulado muy bien De lanzar creo que era Me tiene que anular doble patada Joder No le quito nada Tío Si hombre No le doy más movimientos Y eso Que me quede Con combate ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha quitado tanto? Destructor Guau Pokémon Son una mierda Defendiendo ¿Qué? ¿Borbo? ¿Te quita el movimiento Más fuerte O uno random? Porque si uno random Tiene narices Sí hombre Sí hombre Y voy a saltar el canto Con un 55% de precisión Oye ¿Qué está pasando aquí? Encima Guau Espérate que me tengo que despertar ahora Yo estoy medio año para Vale Joder Asco de Chiklipuf Tío además Me he quitado 10 10 PS De un destructor Están colgados estos Dime que no hay más entrenadores Quiero llegar al centro Pokémon Y descansar un poco Aquí había otro creo Pero este lo puedes saltar Curaría Vale Estaba este Que si eres listo Puedes hacer esto Y aquí ¿Puede que había Ahora alguno más? Creo que aquí había otro No Este no he luchado Pero bueno Ya está Por fin Curados Este tío ¿Por qué tiene Un escritura ahí? No No ¿Tú qué? Vale Este es el vendedor De Magikar O sea que sí Espérate Creo que No Era este Era el gordo de abajo Creo Eh ¿Te dará un Magikarp Aquí también? Es que no lo quiero Este es un Magikarp No lo quiero Pero quiero ver qué es Por lo tanto Lo que voy a hacer Es guardar aquí Save game Voy a guardar Aquí encima Y si no Si es un Magikarp Ay perdón Si es un Magikarp Lo rechazo Porque no lo quiero Da igual Da igual Da igual Da igual Oye Me lo quedo Pero lo voy a dejar en el PC Es que no quiero Entre un Guiara 2 Porque si te voy Primero todo Voy a estar en medio año Para hacerlo No me apetece Y es que Guiara 2 También es una jodida Masura en este juego Si vale El ataque especial De fecha especial Es lo mismo Pero Guiara 2 Tiene una buena Fecha especial Un ataque especial De mierda Y se quedaría entre medio Y no me compensa No me compensa Y grados fuera Dejar Si Y ahora Claro Espérate Que ahora estaré Medio año Para hacerlo Ah no Esto era Si cambiabas de caja Únicamente Vale Eh por cierto Mierda No me había caído En esto tampoco He perdido pasta Comprándole Esto es un normal No me había caído En ello Joder ¿Tú luchas? Vale Tú si ¿No? Y aquí puedo atrapar Un Pokémon Por cierto Aquí abajo A ver Tú Colega Gemido Tú tampoco luchas Gemido En fin A ver Pokémon bueno Pokémon bueno Pero atrapable Va a terferi ¿No? No podemos A ver ¿Qué sale? Diglett Uh Me parece bien Me parece genial Además Bueno genial tampoco Porque es muy bueno Contra el gimnasio Del Surge Pero el Raichu Me fue yo Como quiere Con una mega patada Este no aguanta Dos teledarios En fin Voy a cambiar Porque este Me puede hacer mucho daño Con Es decir No creo que tenga Ninguno de aquí Tipo tierra Pero no me voy a jugar Para nada Voy a sacar a Kobe Y le voy a lanzar Un arañazo Que le voy a hacer Bastante daño No el arañazo Te lo hago yo Bueno el placaje Me voy a hacer bastante daño Eso sí Porque no tiene Es decir Este bicho es ridículamente Horroroso defensivamente Ahí está Es que lo he Es que me lo he fallado Como querido Y ahora Voy a probar A capturarlo Bien Bien Muy bien No está mal Lone de Diglett Para nada Pokémon Topo Tal 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 Y Eh Nada Tutirot Nada Tenemos a Diglett Como cuarto Pokémon Del equipo Y vamos a curarlo Ya que estamos Que más es que No lo quiero para nada Es que no me No me Y ahora No me convence No me convence En este juego Segunda menos aún Segunda o tercera generación Apesta Mucho De verdad Pero en Y en primera Es más suficiente En primera que en segunda y tercera Pero es que en primera Tampoco me convence Vale Los repelentes no tengo Lo que sí que tengo Son balls Para capturar A cualquier cosa Que sale aquí Y ahora no saldrán Zubats Saldrán otras cosas A ver que me sale aquí Magnemite Uy Pues Pues magnemite Sí que me puede ir De fauna Hay de fauna ¿Qué he dicho de fauna? Me puede ir de fábula Para el gimnasio De De Surge Porque el mega patata Tampoco me hace nada Qué bien Uy Mucho daño Ese placaje Tengo miedo Ahora de De hacerle un crítico Provo otra paría De hecho Porque si no Ah Vol Pero este bicho Si que no sé Cómo ponerle El nombre Hombre Estaba tardando ya De interrumpirme Cuando estoy grabando Pero bueno No es nada nuevo ¿Cómo le pongo Magnemite? Porque Es un simple imán La descripción Misma del pokémon La dice ¿No? La especie Dice que es un imán Pero no sé cómo ponerle Coño Has te dicho Quiero decir Un poco original Es que no sé Eh Pues si cabe Ah no ¿Cómo se tira para atrás? Vale No 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 Quería ponerle Levitate Please Pero Ah Es lo mismo Pero con uno Delante ¿Cómo se quita? ¿O atrás? ¿Sí no? ¿Qué es lo que te digo? Claro El otro mundo No soy un genio Como digo Siempre lo repito Los motifs Puedo ser Es decir Soy la peor cosa del mundo Pero bueno No es mi don ¿No? Que digamos En fin Nos conformáis con esto Ya está Va por el culo Vale Me han hecho daño Si quiero ir a los pokémon A tope siempre Bueno de hecho tengo al magnemite bastante jodido ya. Que no se que nivel de producción al magneto en el 30, es muy tarde. No he sido el 30 o que nivel, pero bueno. Y al otro que capturaba al Digglet, tampoco lo se. En fin qué. Oooooooooooooooooooo... Oooooooooooooooooooo..... ¡Puedo escapar! Mierda Vale Ok, voy a poner Skirtle por si me sale mon 3 Ya está, no hay más Es decir, lo siento Yo ahora me sale Zad 2, ¿te imaginas, tío? Sería muy... Muy bestia, tío Vale, bueno, lo que pasa es que me salga este Pero bueno, con este puedo escapar A ver, MT-12, ¿qué es? ¿Están ratonizadas las MT? Creo que sí Ah, el lector de cual era Fin misil, la 14, vale Sí, están ratonizadas, perfecto ¿Y esto? Tanto ¿Me puedo salir de algo mejor, por favor? ¡Qué basura! Con este sí que voy a... Con esto sí que voy a meter el turbo, ¿eh? Lo siento Estamos en el Monte Moon Vale, poción, genial, ¿y tú qué? Vamos a entrar en Iglet No, aún no Es que no sé qué Pokémon saldrá aquí En fin ¿Qué? ¿Qué tenéis? A Nicklay lo voy a sacar No, no tengo traje de tipo tierra Si no, lo sacaría contra Contra... Los del Team Rocket Que son de tipo veneno, la mayoría Mucho... Muy poco daño, mierda No, 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 no ¡Gravía, por favor! Va, 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 va Rápido, rápido, rápido Y el 15, pistola... Vale, pistola agua, menos mal Y Kakuna Voy a cambiar, porque sí No quiero sufrir Vale, no quería hacer esto Solo tengo placaje de mierda Que no lo voy a quitar Vale ¿Y tú qué...? ¿Qué tenéis? Solo tenéis de rañazo Daís asco, tío Daís mucho asco No, no puedo meter a Squirtle Vale, no, pensé que le quería algo más Pero nada, no, si de rañazo Ya le hace daño medio decente Bueno, decente Tampoco hay que ver ese río Pero, vale, crítico Ya era hora Y me largo de aquí cagando Hostias, porque es que el Squirtle Se me va a morir Y es de lo mejor Mierda Encino me paso Para darle más pasos aún Me paso de largo No, no, va a llegar el sobrado Ah, por favor Puten metemun Vol 3 Ay, 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 ay Vale, tendría que entrenar a los demás también A esos dos que se lo tienen un ataque Ay, imagíneme Me puedo ir muy bien Para el gimnasio de mi estilo Ahora que lo pienso Es cierto Pues voy a entrenarlo Ahora que lo... Ah, bueno Cuando pueda Vamos a ver el daño de esa pistola a agua Tampoco creo que sea mucho más que la burbuja Pero soy un crítico Es decir Con esto lo digo todo Joder Instructor Pero me lo he visto, tío Qué chetada ¿Cuándo me he ido con el instructor normal? Buah Me mata Es que Me veo un crítico y me mata Vale Acabo de intuir que me acabas de predecir el cambio al nido arena ¿No? Claro que sí Espérate, tío Vale Y doble patada No es normal No es normal No es normal Pero voy a tener que volver al centro de Pokémon Lo siento De verdad Lo siento muchísimo Mejor de mucho hacer esto Y algún dislike tendré Solo por esto Es que tengo que hacerlo ¿Vale? ¿Tengo que hacerlo? Que no voy a ningún sitio Me estoy... Estoy hartando ya ¿Eh? De los... Es que... Encima no me tienen rebelentes aún Coñazo El puto Montepunt de los cojones Parasect Salen en medio Cojones A ver ¿Qué es por aquí? Nada No, por aquí Es que no sé por qué camino es No sé cuál es el bueno y cuál es el malo Criado en objeto Es una otra poción Está ahí lleno ya de pociones No me deís más Y aquí Este tío tiene printa de tener Yo voy a decir Shiodud Pero No Magnemite Es decir Es cierto Los necios tienen Esos Tienen poder Pokémon Solo tiene placaje Así que me da igual Y ya está Joder Por nada Burbuja Voltorb Ese tiene pinta De que algo eléctrico Le tendrá, ¿eh? Voy a meter a este Para... Ah, no, cállate Si no tiene taques eléctricos Pues sí No, tiene el placaje Que me he dado Pero no, hostia No le hago nada yo Pero bueno Al menos no lo he entrado ya Ah... Va a sacar este Chirito que me baja la defensa Así que el placaje Pues hará un daño considerable Envenenado Y ahora Y si puede ser que no Vaya fallando placajes Por favor Porque ahora Digo un otro golpe Me mata Voy a cambiar Mira, me hubiera matado Por ejemplo Porque estaba A menos seis De defensa Pesaos Muy pesados Lo siento por... Es que... Lo vuelvo a repetir Lo siento por el turbo Es muy necesario Es muy, muy, muy necesario Calmerrano, bien Un objeto así Medio decente ¿Tú qué? Sí Ahora vivo Bueno, de hecho Tengo que hacerlo Pero no lo voy a hacer Instantáneamente A ver Voy a acabar este combate Y creo que lo voy a dejar ya Pistor agua Crítico No Ah, pues que bien Me deja la defensa Ahí la velocidad Por favor, me te cae antes Me saca a metabot Que, bueno De hecho Vamos a intentar acabar Con una evolución A ver si va a ser Sí Vamos a evolucionar A Warthorce Genial Mira, pues vamos a acabar El capítulo bien Con una mega Ay, con una mega evolución Digo Alguien no estaba tan desarrollado Esto Con una evolución Vamos a entrenar también A Nole Vitae Pues lo necesitan Vamos a fundirlo A placajes Aunque creo que Ah, que no somos tipo cero No somos tipo cero Así que el mega patada de Raichu Voy a fundir Igualmente Ah, no me acordaba, tío ¿Por qué no existe el tipo cero aún? Nada, muerto Y hasta tengo el brazo O sea, la mano De orilla De darle al botón De turbu En fin Este es un nivel 7 No prende absolutamente nada Porque es retrasado Y ahora Como he visto Bueno, sí Sale así, ¿vale? Desde la notificación Te sale en el mismo combate La que está evolucionando Vale, no Vamos a cancelarla Casi doy el botón Por cierto Así que Mucho ojo Y volvemos a un War Tuttle Pero no aprendimos nada Porque ya lo hemos aprendido Que es la pistola de agua Así que nada Vamos a coger este objeto de aquí Y vamos a dejarlo Vamos a dejarlo justamente Una cuerda huella Por si Por si Da igual No, nada más Vamos a dejarlo Es que no sé qué más decir En fin Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Dale a suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!